Sari, luteame, luteame, si muere luteame... ¡Noooo! ¡Mejor amigo! Esa música no es triste, güo. ¿Qué vas a acompañar? ¡Noooooo! ¡Ja, ja, ja, ja! Puede continuar con su trabajo, muchas gracias. ¡Aaah! ¡Sos palos lo matamos! ¡Muchachos! ¡Noooooo! ¡Tanqueo, tanqueo! ¡Abre, abre! ¡Que carajo! Es Feri. Es Feri. ¿Por qué es Feri? ¿Por qué es Feri? ¡Listens! Feri no estaba con nosotros. ¡I saw! ¡I saw! ¡Aquí no! ¡Con el Mago de Oz dice! ¡I saw! ¡Aquí no! ¡En Duxodown! ¡Andre! ¡Hey! 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 ¡My daddies! ¡Hey! Amigos, no vayas a pisar el... El que pise azul le encanta la verga. Hay que pisar full azul entonces, ¿no? ¡Mierda! ¡Yo lo siné a rescatar! ¡Pámonos! ¡Vámonos! ¡Pámonos! 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 ¡Se cayó! ¡No vayas! ¡Me caí! ¡No, no! ¡Entró el cazador y también se resbaló! What the fuck? Ok. Muchachos, me acabo de acordar. ¡La moneda está ubicada justo aquí! ¡Puta madre! ¿Verdad? ¡Clock! 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 ¡Está cerca! ¡Clock! ¡Clock! ¡Lo impresionó! ¡No! ¡No! ¡Se murió alguien aquí! ¡No! ¿Quién se murió? ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡No! ¡Noooo! ¡No! ¡El era mi héroe! ¡El era mi héroe! ¡Hay que tritularle! ¿Y este de acá? ¡Sarín! ¡Sáltenlo! ¡Un salto! Y sáltelo de nuevo. ¡Sáltenlo de nuevo ahorita! ¡¿Qué?! ¿Quién lo tocó? ¡No! Hermano. ¡Me corro! ¡A la verga! ¡Me vine! ¡Me lo rojo! ¡No vié de tu nuevo! ¡Sarín, loteame! ¡Si mueres lo te... ¡Noooo! ¡MEJOR AMIGO! Esa música no es triste, weón. No vas a acompañar. ¡No me cambiaste! ¡No tenías balas! ¡No tenías balas! ¡No ves balas! Gracias, Daza, por los 7 meses. Ocupo motivación TQM aquí. Eso lo di tu hermano, yo también. Este viene una van, muchachos. Yo me voy para atrás. Yo me voy para atrás. Yo voy a cerrar el baño, lo siento. Viene una van. ¡Ah! ¡Ahí! ¡A la mierda! ¡Ay, carajo! Y jodete. No me jodas. Lo siento, muchacho. Vete, 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 vete. ¿Qué haces? ¡No, no te vayas! ¡No tengo vida! ¡Fuck! ¡Total! No, no, vete, 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 vete. Tengo carro. Vete, 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 vete. ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Locochón! Me va. Chicos, luteenme. Vuelen alto. Vuelen alto, vuelen alto. ¡Ay, ay, ay! Vuelen alto, vuelen alto. ¡Roger, luteame! ¡Roger! ¡Roger! ¡A ti! ¡Aquí no! ¡No te vas a morir! ¡No te vas a morir! ¡No te vas a morir! ¡Me voy a morir! ¡No! ¡Sobrevivimos, sobrevivimos! ¡Sobrevivimos, pendejo! ¿Ya está? ¡Se acabó la tormenta, se acabó la tormenta! ¿Ya está? ¡Lutea, lutea, lutea! ¡Ya está! ¡Que se jodan los muertos ahora sí! ¡Dime, bebé, alócate! ¡Dime, bebé, alócate! ¡Dime, bebé, alócate! ¡Qué loco! ¡No! ¡Se le fue la nave! ¡No! ¡Se le fue la nave! ¡Se fue! ¡Se fue mi cara! ¡Se arrancó! ¡No, no, no! 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 ¡Puente Pro! Puente Pro, si yo te he hecho... Puente Pro, dice... Espérate... ¡Uy! A ver, Puente Pro... Hermano, le hicieron... ¡Ah, la mierda! Hermano, la gente aquí es muy trajer. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Cuatro F! ¡No! ¡Vámonos! ¡Easy! ¡Easy! ¿Dónde chotas estaba el tuyo, hermano? ¡Easy! ¿Qué car... ¿Por qué...? ¡No sé! ¿Por qué juegas así? ¡Oye, pero no sé! ¡Yo dije que no sé! ¿Por qué juegas así? ¡Yo dije que no sé! ¡Oye! ¡Oye! ¡Yo dije que no sé! ¡Oye! ¿Por qué juegas así? ¡Titan Speaker, hermano! ¡Titan Speaker, hermano! ¡Oh, oh! ¡Titan Speaker! ¡Esa cara! ¡Esa cara! ¡Esa cara! ¡Mira arriba! ¡Mira arriba! ¡Hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¡Es que, wey! ¡Se me la... ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Para! ¡Aquí no! ¡Aquí sí! ¡Aquí no! ¡Son tramas de mis fans! ¡Chistes de Aquino! ¡Pues toda mi vida me ha dicho este chiste siempre! ¡Aquí no! ¡No, mis Aquino! ¡Te lo llevo diciendo desde el hormigio! ¡Yo no, eh! ¡Yo sí te digo Diego! ¡Todo bonito! ¡Todo precioso! A ver, pero yo como... ¿Por qué sabría que se llama Diego Kendo? ¿Sabes? O sea, tiene que ser... ¡Hola! ¡Soy Diego! ¡Tuvimos historia! ¡Tuvimos historia! ¡Tuvimos historial y yo! ¡Yo te doxeo! ¡Yo te doxeo! ¿Por qué dices mi nombre? ¡Pero pues! ¡Diego Aquino! ¡Me duele! ¡Todos iguales! ¡Todos iguales! ¡Todos iguales! ¡Ah! ¡Su segundo nombre es Aquino! ¡Tuvimos! ¡Tuvimos dos! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No, no! ¡Ah! ¡Rosa! ¡Rosita! ¡Rosita! ¡Rosa! 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 ¡Rosita! ¡Rosa! ¡Rosita! ¡Rosita! ¿Dónde está el tarado? ¡Ay ni siquiera lo puedo ver! ¡¿Qué es así que?! ¡Aparque, aparque, aparque! ¡Sí! Mi montaña, váyanse ustedes, es mi montaña, aquí. ¿Dónde se fue? Yo siempre caí ahí de niño. De niño, sí. ¿Tenías 23? ¿Tenías deudas? ¿Ya lo escuchan? No veo nada. ¡F*****, eres un lio! ¡Eres un lio! ¡Eres un lio! ¡No, güey, no, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ah, güey! ¡Yo lo sabía! ¿Qué? ¡Yo lo sabía! ¡Qué rápido! ¡Hala, mierda! Un momento solo, güey. ¡Qué bonito! ¡Ey! ¡Lo noté en la canción! ¡Hermano, qué cool! ¡What the f*****! ¿Sí lo escucharon, no? ¿La referencia? ¡Sí lo noté! O sea, que realmente lo compusieron, güey. ¡Hermano, está gol! ¡Dos! ¡Izquierda y medio derecha! ¡Tres! ¡Ya, ya, ya! ¡Salten! ¡Salten, solo salten, solo salten! ¡Izquierda y izquierda! ¡No, tiene que saltar! ¡Es que era derecha, era derecha! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube! 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 ¡No! El verde. 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 Rosa. Verde. Rosa. ¿Qué? Prendí la PC, me dice. O sea, el tipo nada más usaba WhatsApp huevo, qué chotas. Yo no sé si nada más usé WhatsApp huevo, el dirín. Un poco tóxico de tu parte, eh. Pues locochón, amigo, que no me felicitó. Oh. Voy por algo de tomar. Le tuvo que recordar. Le llegó al pincho. Le llegó al pincho. Le llegó al pincho. Aquino siendo Aquino, carajo. Si muero, fue Keto. Ay, si muero fue Keto. Sí, güey, sí. Un megáfono, un megáfono de todos lados. ¡Ah! Sí, 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 sí. Le dije que era Kina. Hermano, realmente le torcí el cuello. Increíble. Chibuya es el pasaje ese donde hay mucha gente, ¿no? Que pasan como un millón diario, dicen. Sí, hay... Hay cinco líneas catonales. ¿Cuántos animes se han grabado ahí? ¿Cuántos animes se han grabado ahí? ¿Qué tiene? Qué pendejo, güey. O sea, cuántas cosas así de, ¿sabes? Fueron un poco racista lo que dije. Oye, el Aquino está con Akinito, what the fuck? Pero es que no sé. What the fuck, ¿es verdad? Akinito y Akinita se encuentran de nada a Kissy Clips. Sí, literalmente siempre a Kissy Clips. De nada a Kissy Clips. ¡Corre! ¡Akinito! ¡Eres el único vivo! ¡Akinito! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja, ja! No, man. Ustedes para ser equipo, ¿eh? ¿Qué mierda son de equipo? ¡Soli, no lo hagas! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡A la mierda! ¡Lo hizo! ¡A la mierda! ¡Lo hizo! ¡No jodas! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hice! ¡What the fuck! ¡Lo hizo! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! Realmente lo logró. Lo logró, señores. No tengo ni idea cómo lo hice porque se tepeó. ¡No hay balas! ¡No hay balas! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tal la pasada de tu cumpleaños, Suarin? Eh, muy mal porque no viniste. Mal porque no viniste. Pero que también era el cumpleaños de mi papá. ¿Suarin es tu papá? ¿Suarin es tu papá? Imagínate. Imagínate. No tiene el privilegio, no tiene el privilegio. El Wattpad más normal. 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 Y de pronto, se enamora de su padre. ¡Qué mierda! ¡Yo quiero un JEPA! ¡Yo quiero un JEPA! ¿Dónde están? Ok, ok, tranquilo. ¿Cómo se usan? ¿Cómo se usan? ¡Ah, caray! ¡Hermanos, suben! ¡Son muy buenos! ¡Dale nap! ¡Déjame tocar el clarinete con amargo! ¡Oye! ¿Cómo se controla esto? ¡Oh, son muy buenos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo se controla esto, men? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! No entiendo esto. Explícame, chico. ¿Qué pasó? Regresó su cuerpo acá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué mierda? ¡Es con click! ¡Es con click! ¡Así era! ¡Ja, ja, ja! ¡Te imagino! ¡Es el JEPA 2! 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 ¡No puede ser! ¡Es el JEPA 2! ¡Es el JEPA 2! ¡Es el JEPA 2! ¡Es el JEPA 2! ¡Cuidado! 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 ¡Muchacho! ¡Perdimos todo, güey! ¡No jodas, bichos! ¡No prestaron atención, muchachos! ¡No! ¡Había minas! ¡La zona era explosiva! ¡No prestaron atención, muchachos! ¡Muchacho! ¡Pero explica! Si tú te convirtieras en este mob, ¿serías feliz? Capaz no, ¿eh? Yo diría que no. ¿No serías feliz? Sí, yo creo que no. Sí, yo creo que no. Sí, yo creo que no. O sea, no. ¡No! Ok, ¿no serías feliz? Tu mob tienes parecido. ¡Qué pregunta de mierda! ¡Qué pregunta de mierda! No puedo sacar nada. Y uno del chat dice... Escucha, escucha. Uno del chat dice... ¡Qué buena pregunta! Y otro bebon dice... ¡Qué pregunta de mierda! Si no quieres jugar con nosotros, hermano, avísanos, ¿eh? ¿Esta madre no puede ir a mirar o qué? O sea, ni siquiera es reaccionar, en vez de jugar con tus amigos y hacer buen contenido, avísanos, hermano. ¿Qué pasa, no? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿What? ¿Qué es ese diseño, hermano? ¿Por qué son las ratas? Hermanos, se esforzaron en esa canción. Yo pensé que teníamos aventuras aquí, Nin. ¿Qué haces? ¡Viene con una escorpeta! ¡Viene Patricio! 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 ¡Cuidado! ¡Ve! ¡Viva y te lo quitó hoy, güey! ¡No! ¡Viva y te lo quitó hoy, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! D y E, entonces es el barco. ¡Pelodudo! Es que no tiene sentido, porque D y E se parecen y literalmente habían marcado D y E. ¡Oh, weón, no! Dijo 6C. Por eso, por eso. Pero si hubiera dicho D, igual lo hubiera cagado, porque ese ya estaba marcado. ¡Mamá no fue a sorrirle! ¡De reinicia! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Cualquiera de las dos! ¡Seis C! ¡Aquí! 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 ¡Yo dije 6C, sorry! ¡No 6D! ¡No cumplí la dinamarca! ¡Feliz cumpleaños, sorry! Buenas noches, muchachos. Me despido. Nos encantamos, casquito. ¡Hermano, cómo mierda me matan! Es que como odio esta versión, cuando no practicas se hacen mierda. ¡Sube! El teclado. Ay, muchachos, que tengo piedras en mi bolsa. Es un chaval de explosión, nomás. Tengo piedras aquí. ¿Estás haciendo pareja faldera? De hecho. Sí, sí, sí. Busca el huevo nomás. Está aquí nomás. Me mando un huevito. Solo queda uno. Queda uno. Había uno fuera de casa, Mictia. Había uno fuera de casa. Creo que es por allá afuera. ¿Qué? ¡Te metiste sola! ¡Te metió sola! ¿Qué fue eso? Se metió sola la jaula, hermano. ¿Qué fue? Qué buena metida, hermano. ¡Diabolo! ¡Su madre! ¿Qué fue? Es que sí la hice muy bien ahí, ¿eh? No, pues provecho. No tiene sentido este juego. No tiene sentido este juego. No tiene sentido. No, merezco esta victoria, amigo. La estoy haciendo muy bien. ¿Competencia de quién dice el chaval más tierno? Empiezo yo. Oni-chan. Ok, ok, sigo yo. Ya ganó, ya ganó. ¡A la mierda! Ya ganó, ya ganó, ya ganó. Dicen que se le cayó a Natalán. Es mentira, es mentira. Se le cayó. Están troleando, troleando. Yo sí le creo al chaval. Yo sí le creo al chaval. ¡A su puta madre! ¡Se me cayó, pendejo! ¿Qué? ¡Se me cayó! Ya, ya, ya. Llevo papas ahí, llevo papas ahí. Sí hay, sí hay. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Escucharon ese grito? Vino de abajo. ¡Chino! Hermano, estaba bien aburrido. De nada, te ponen un screamer, huevón. ¿Cómo mierda? Dale, Luxo. Hermano, ¿qué juego de mierda? ¿Vieron eso, Chad? ¿Qué es eso? Huevo, me fui de skin a skin al mapa. Sparing, ¿qué tal? ¿Qué has hecho? Hace tiempo que no hablamos. ¿Qué te quisiéramos activar? ¿Qué pasó? Me dio depresión, mi chivo. ¿Qué sé? No puedes tener depresión. ¿Qué te pasa? Ponte a trabajar. Mi abuelo. ¡Revivió a mi abuelo! Tómalo, Jeff. No, no, saca la caja del productor. ¡Ay! Pues... ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Qué carajo? Pues ahí está el screamer, muchachos. Ahí está el screamer. Pase usted, señora. Voy a desconfiar de los primeros vecinos. A partir de acá y empiezan a venir doppelgangers. Bueno. Pues sí, sí vinieron al final. Salto, ¿eh? Salto. ¡No! ¡No! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¡No! ¿Qué haces? El que quiera perder su tiempo. El que quiera... Ok. Que cargue ya. ¡Vámonos! ¡Ay! Ok, comenzamos fuerte, hijo de puta. Pero por allá tenemos que saltar. ¡No saltes, Tilly! ¡No, no, no! ¿Por qué saltaste, huevón? ¡No, no! ¿Por qué saltas? ¡Dare, dare, dare! ¡Por qué saltas! Muchachos, día de skin random. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cagada? Pues dijeron que nos dejamos de skin random, pero yo mantuve mis cositas de mi personaje. Así es. ¿Michu, qué mierda? ¿Qué dirías de skin, eh? Mira quién lo dice. Doctor Simi, ¿dónde está Natalán? ¡Pero ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Te morí este carbo! ¡No, si eres tu mierda! Eso sí me pasó. ¡Hermano! ¡Chao, chicos! Dice, ¡chao, chicos! ¡No te vayas! ¡No! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Por qué se va a ser vivo? ¡Vean, vean! Bien, bien, bien. Eso le pasa por acosador. Es el de Springs. Este de acá. Pero tengo que llegar al último nivel justo. Bueno, pues se pasa fácil. Miren eso. No me acordaba. Bueno, mientras me sale. ¿Te imaginas alcanzando ese puesto de tu fuego? Hermano, la cagó. ¡Oh, no! ¡No jodas! ¡No! ¡GUSANITO! ¡Puta madre! Esperemos que no coce problemas a la tienda. Voy. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son dos peores. Hermano, qué horrible esa mierda. Pagué por esa mierda. Natalan, ¿qué haremos el día de hoy? Repite, repite. Natalan, ¿qué haremos el día de hoy? Espera, ¿qué? Doc Sonso, comienza el auto, comienza el auto. Este es de duro de tu casa, tío. ¿Qué, hijo? Eso era lo que tenés que decir, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¡De nuevo! Hagan intro, hagan intro. Acercate un poquito más, muchacho. Un poquito más. Levántame, muchacho. A ver qué me duele la colita, muchacho. Ahí viene el arañón. Lo suavecito que viene. Eso, muchacho. Levántame, muchacho. No puedo. ¡Ay! ¡Hola, mierda! ¡Ay, qué susto, weón! ¡Maldita sea! ¡No, pero ni suena! Chicos, Sonic.exe me persigue en Roblox. Puede ser que tengas el tiempo. Amarillo, amarillo, amarillo. No, wey, amarillo. ¡Vámonos! ¡Imbécil, imbécil! No puede ser. ¡Vámonos, muchacho! ¡Los victorias! ¡Qué ratas, Sarin! ¡Qué ratas, Sarin! ¡Ratota! ¡Meto! ¡Ay, Dios mío! ¡Meta madre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mamá, huevazo! ¡Párale, ponle frais en un rato! ¡Meto! ¡Vámonos! ¡Ven para aquí, papu! ¡Ven, papu! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Hermano, está bien fácil! ¡Qué mierda! ¡Meto, papu! ¡Meto, papu! ¡Meto, papu! ¡Meto, papu! ¡Meto, papu! ¡Meto, papu! ¡Meto, niña! ¡No! ¡Chinete clave para que mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Esa es la técnica! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Creo que cada personaje tiene sus habilidades, es cierto, eh? Es lo que estamos diciendo aquí desde hace media hora. ¡Ja, ja, ja! ¡Ese güey! ¡Meto! ¡Con razón, el swarín! ¿Ya sabe, puede solo estar con este color? Sa, 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 yakuza Ay, soy un estúpido Agárrate del patito, imbécil Todavía no hay monstruo, tontica La radio, la radio Silencio, silencio Oigan, Michu, estoy al lado de la meta, Michu Duque, se pone atención Michu Me lanzó un huevo y me explotó la cara Ya salí, ya salí ¡No! ¡Me capturaron, muchachos! ¿Qué es este imbécil que está corriendo? Soy yo, ¿quieres conocerme o qué, güey? ¡Ojo! ¡Pedejo! ¡Pedejo! Pero a mí, Sabón, te veo todo oscuro Te estoy diciendo, pedejo Me dejiste pendejo nomás Pero yo qué sé ¡Po, por ahí tú, esa mierda! Pero me dijiste un pendejo nomás ¿Qué pasó? Vemos, también yo me retiro Chao ¡Pi, pipi! Dale, meca, noches, noches ¡Invítenme! ¿Qué será el siguiente en decir? Si te vas, ya no ¿Quién será? ¿A poco? ¿El de la llorona o no entro, Rosito? Entra, entra Desinstalo, Roblox ¡Buena! ¡Papi, papi, papi! ¡No me gusta, güey! ¡No! Hermano, es re bien Lo mandaron al vacío ¡No me gusta! Ok, Simón dice, salten ¡No! ¿Qué hiciste? Hermano, ya, ya fue, ya Hermano, se fueron un huevo ¿Qué hiciste, güey? Mataste un montón ¡Se fue yo! Bien, bien, ahí Se ha llegado otro silencio ¡Sabruciame, papi, papi! ¡Sabruciame, papi! ¡Ya, ya, ya! Oye, desabrociaron bastante ahí, ¿verdad? Oye, Andrés sí se fue bien lejos ¿Ahí está? ¿Qué? ¿Qué? Me cagó hasta lo de volar ¡Me estoy hasta la madre! ¡Aquí no, ya! ¡Concha tu madre! ¡Gané! ¡No! Hermano, pensé que había ganado ¡Gané, Dios mío! Pensé que había ganado ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¡Ayúno, ayúno, ayúno! Me morí, me morí, Andrés Me morí, eres un imbécil ¿Cómo que yo soy un imbécil? ¡Yo no hice nada! ¡Yo no hice nada! Tú estabas viendo cámaras, hermano Tú tienes que avisar ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¿Le viste a mi perrillo? ¡Hermano, juego de mierda! ¡No tiene sentido! ¡No tiene sentido! ¡No tiene sentido lo de spamear la tecla, hermano! ¡No, no tiene sentido! ¡No, no tiene sentido! ¡Correcto! ¡Qué pollas, qué pollas! ¡Qué pollas, me está matando! ¡Te quemo, te quemo, te quemo! ¡No puedo porque aún no! ¡Me morí! ¡Me morí, te! ¡Me morí, me morí! ¡Eres un perrito, Bay 2002! ¡Realmente se está transformando! ¡No, no, no! ¡Supoto! 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 ¡No, pues, eh! ¡No, wey, Isverde! ¡No, wey, Isverde! ¡Empezó a reír! ¡Ay! ¡Ven, ven, ven! ¡Chavo! ¡Chavo, chavo! ¡Hermano, André! ¡Era el segundo y lo dejas pasar como si nada! ¡Sí! ¡No, wey, que te moriste! ¡Hala, mierda! ¡Me están haciendo alansias! ¡Alianzas! ¡Emediatamente alansias! ¡No, wey! ¡Alianzas! ¡Chicos, 10 bits y les digo su futuro! ¡Ahhh! 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 ¡Ay, estoy en bucle con la banana! ¡Hermano, dejen la banana de ahí! ¡Sáquenla! ¡A la mierda! ¡Por favor, no lo vuelvan a hacer! ¡Natalán! ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona? ¡Ahhh! ¿Dónde saliste? ¡Ahí viene André! ¡Mira por mí! ¡Chavo, ya! ¡Chavo, chavo! Solo espame una tecla, ¿bun? Y ya está. Voy a pintar el corto de mi gaki, tendré. ¿Chicos, ya parcheron el bug? ¿Qué bug? Antes había un bug que decía que si llegabas tarde, aquí no venía y tonaba 100 bits, pero ya no funciona. Ya lo parcheron, bro. Ya lo parcheron. Porque estaba bueno, ya se farmeaba. Estaba bueno ese bug, ¿no? Sí. Ahí pasé uno por... ¿Por qué a mí no? Si yo te me he necesitado. Te di 20. ¿Y al 100? Pues es que él es más famoso, pues, tipo, no puedo darle 20 para que me leen. ¡Se mató! ¡Oh, lo mataron! ¡Venga! El héroe. El villano. Esa risa de mierda. ¿Qué onda con Yandere? No, yo estuve se activando. ¡No! Métanmela, please. ¿Cómo? ¿Cómo? Ven aquí. No, 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 no. ¡Ah! Ya no. Eso, Mic, ya tárdate. Tárdate todo lo que quieras, Micke. Tárdate, tárdate, Micke, tárdate. Micke, tárdate, tárdate. ¡Envidiosos! No, cómo, no. Ya tárdate, ¿no? Por la lucha, por la lucha. Y voy ganando y por un chingo de puntos, Micke. Y la virga. Lo había hecho bien, güey. Por la lucha, por la lucha, Micke. Chicos, por favor, no me matan. Yo estoy grabando. Aparecieron tres más en mi habitación. ¿Eso es normal? No, güey, es el Pepe, ¿verdad? Y Andrés C. ¡Andrés C. ¡Andrés C. ¿Qué haces, hermano? Oigan, titulen sus videos así, el Pepe y el C. ¡Eso, amigo! ¡Qué teclas son! ¡Qué teclas son! ¡Qué teclas son! ¡Qué teclas son! ¡What the fuck! ¡Se puso insano! Casi sacó la vuelta, creo. Ya, deja usar ese ataque. Deja usar ese ataque para hacer algo más. Deja usar ese ataque, mierdita. ¡Ese culo! ¡El amarillo tiene un culo, mamón! ¿Dónde están? ¿Te moriste, Suarin? ¡Dónde están, estúpidos! ¡Agáchate, agáchate! ¡Sí, sí! ¡No sé, no sé! Oye, si vapearas, tu voz cambiaría más todavía. ¿Te imaginas así como camionero ya? Ya estaría bien loco, ¿no? Yo sí quiero vapear para que me cambie. Uy, tú sé, André, deberías, pero luego si te vuelves drogadicto... Deberías, porque con esa voz de... ¡Ay, sobreviví, pero con la justa sobre para contarlo, pibes! Muchachos, ¿qué mierda? Chicos, ¿se cayó? ¡No! ¡Se cayó! ¡Poco se cayó! ¡What the fuck! ¡Poco sí, hermoso! ¡Ah, what the fuck! ¡Se cayó, weón! A ver, Suarin, dinos de qué es tu mapa que viste en TikTok. Y solamente lo pusiste porque te salió recomendado de Roblox, dinos, a ver. ¡Verdad! ¡A la mierda! ¡Qué tiro mierda así de golpe! ¡Está papeando, wey! ¿Aquí? ¡Sin genio! No era por ahí. ¡Pero salte! ¡Personaje de mierda! ¿Qué? ¡Es el payaso del Unlikely! ¡What the fuck! Dale a que no. ¡3312! ¡3312! ¿Y qué ha pasado si le decía que si jugábamos? ¡Qué loco! Claro, porque es el mismo creador, pues. Le hubiera dado que sí solo para hacer un juego. ¡La mierda! Todo suelo, wey. ¿Qué suena? ¿Suena tu ventilador? Ah, no sé. Puede ser. Hermano, es el ganador de mil batallas. Cómprate un ventilador nuevo. Tiene 10 años ese ventilador. ¡Cómprate un nuevo! Esa huevada calor en vez de viento. Oye, graba, graba tu ventilador y sube la TikTok. De verdad, y ponle ese audio. ¿El que pase yo o el que pase? De lo que se tienen vientos. ¿Cómo puede ser alguien que está bueno? A ver. Un crap game. Mira, André. Una más. Una más. Y no te voy a invitar a ni una sola llamada. Realmente se molestó. Dios mío, quédate un rato para la miniatura, por favor. ¡Hórrate, un rato, un rato, un rato! Ya, 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 el toque. Ponte la lucecita. Así es aquí, no, hermano. No obedece. No hace caso. Un poco más arriba. A la madre, no lo traes nada. Ya, ya, pues, mátame. Olvídalo. ¡Chao! ¡Michu! No había salido, no había salido. Ya no tengo hueso. Ay, Michu, me dejé hacer la mini-mini, ¿eh? ¿No se puede flotar? Ah, no, sí se puede. Azul. ¿Mombas quemadas? ¡Ay, qué puta! ¿Morimos todos? ¿Qué? No puede ser. Gracias, Alexis, por los nueve meses. Oye, Aquino, si fueras un animal, aparte del perro naco y estúpido que eres, ¿cuál sería? Una nutria. Una nutria sería. No va a ser tan fácil. Me mato. No tenía que matarme. Tenía que saltar las espinas. Ya sabías que lo sabía. Provoca de gracias. Pase usted. Ya me da pereza leer los números. Cansado en mi trabajo de mierda. Ojalá me mate. ¡Gracias! ¡La madre! ¡Oh, la mierda! ¡El natalán, güey! ¡No! ¡No, güey! ¡El natalán! Se puso desagrado. Oye, pero esa ropa no es de la película, WTF. Sí, sí es de las películas. No creo, güey. ¿En dónde viste esa película, güey? Esa película no la he visto, güey. ¿Ahí salió en Guatemala esa película o qué? Hermano, pero no salte el personaje de mierda. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, ¡uno, dos, uno, dos! ¡Corre! Estoy seguro que va a volver a aparecer. ¡Ya! Te agarré, Tilín. Ey, pero preséntate. Ok, muchachos. Preséntate sus skins. Hay que rolear de que somos nuestros skins. ¡Hola! Soy yo, desagrado. Y me dan asco las caras de mis amigos. ¡Qué asco! Ok, el camarón, el camarón. A ver. Hola, soy desagrado y no me gusta el color. Me voy. Como dicen los chavos ahora, ¿no? Hoy en día. Me voy. Me voy. La cosa es que no lo dice nadie, solo lo dice André, nomás. Lo peor que sí, lo peor que sí. ¿Qué mierda? No. Hermano, me troleó bien feo. Ok, ya está. ¿Qué mierda? Ay, qué susto. ¿Quién se sacó otra vez tú? Qué joderme. Adriana Grande sigue vivas. ¡No! ¡Ey, ey, ey! Tranquilo. ¡Dios! ¡Muere! Mi nombre es Jeff. Señores, vino, vino, vino el tipo raro. Vino el tipo raro. Se vino el tipo raro. Carajo. Soy un imbécil, soy un imbécil. Soy un imbécil. Dejé la puerta abierta. ¡Puta madre! ¡Me olvidé de cerrar! Soy un pésimo portero. No puedo creerlo. Ay, ¿cómo me olvidé de cerrar la puerta? Y justo se metió un tilín. Queda mate de natalano. Se moría sola. Se moría por atacar. ¡La paz, muchachos! ¡La paz! Mi primito cuando pierde. ¡Ey! Machito, ¿eh? Machito. Se ve muy simple este, ¿eh? No, no. Por eso está... No puedo creerlo. Alto, que meardín. Orcus, parter, no sé qué mierda. Logito, 87. Logito, 87. 0-3-0-1. Los cicatrices en el ojo. No tienes nada. Pasa, tú pasa, pasa. Ya tres veces. Vengo viéndote ya. Ok, siguiente, siguiente, por favor. Hagamos esto un barra... Con permiso, esta es mi torre. Bueno, ojalá la dejo. Jajajaja. Estoy llevando justo cuando me subí. No, no. El impécil. Mira cómo no pueden. Mira cómo no pueden. Lo voy a sabotear, lo voy a sabotear, lo voy a sabotear, lo voy a sabotear. Eso no es sabotear, los estás ayudando. Mira, 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 Miki, mira. Te dije. Me callaste, la verdad. Aquí no. No, me lo explico. Ese gol rebotó chistos de veces. Mira, 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 son buenos, son God. Mira, 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 mira Gracias.